Aplausos 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 ¡Gracias! 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 es que siempre hay una esperanza y luego las personas siempre ganan al final. Y cuando hablamos sobre el tercero, hablamos sobre el tratamiento de diferentes tipos de música, como por ejemplo la clássica música con el jazz. Entonces, este concierto es para el jazz clarinetto, lo escribió el diseñador sobre el diseñador de la música de jazz con la clássica orchestra. La Arteshow es una muy famosa clarinetist, un jazz clarinetist, y él fue el grado de esta tercera música de la mezcla de la mezcla de la clássica música y la jazz. Él quería mostrar con este art, que podemos mezclar, como la música mezcla de las técnicas de la mezcla de la mezcla. Él también ha hecho el primer de la mezcla de la música de la mezcla de la mezcla de la música de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la música. Gracias. 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 Eric Wittak, ένας από τους πιο διάσηνους συμπέτες αυτή τη στιγμή στον τον κόσμο, κυρίως γνωστός για τη μουσική που έχει γράψει για χοροδίες, αλλά και για συμφωνική πάντα. Ο ίδιος λέει για το έργο που θα ακούσετε, που λέγεται «Ο Γκοτζίλα τρώει το Las Vegas». Ο ίδιος έκανε 7 χρόνια για να αποφυτίσει από το Las Vegas και όταν τελείωσε του ζητήσανε να γράψει ένα έργο για την πάντα που έπαιζε και έγραψε το Γκοτζίλα «Ο Γκοτζίλα τρώει το Las Vegas». Πάμε από τη τζεσμουσική... Α, τσούλη. Τσούλη. Τσούλη, κοφίλμας. Από τη τζεσμουσική έμαγετς στην Αμερικα. Είναι ένας τελείμιτες λέμεντες κομπονίστος. Ήμπισκότητας σήμερα να προσθέτει και θα έπαιξε αυτά που έπαιζε την ισχολεία της Λασβεγας. Και όταν έπαιξε δεν είναι, θα έπαιξε για να έπαιξε. Εντάξει το ίδιοιπαν, μάλιστα να έπαιξε την Λασβεγας. Un monstruo viene y envidia a las personas en Las Vegas y tiene un montón de cosas que dicen. Un monstruo es un monstruo. Él quiere mezclar diferentes actividades de música y evitó a principios temas de muy conocidos como el Tchaikovsky Piano Concerto, Le Chate de Printemps o Le Cabaret. Él mezcla esta música y demanda de los músicos que siempre se descanse o siempre se descanse, para demostrar esta miedo de un monstruo. Y ustedes van a demostrarlo y ustedes van a verlo. ¡Nos cuentan nada más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!